Hola hermosas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo estos diseños de uñas con acrílico para que luzcas muy bella tus manos. En esta hermosa galería te dejo diseños de varios colores. Si te gusta alguno de estos diseños, puedes recrearlo en tu próximo manicure. Al igual puedes combinar algunos de estos diseños que hoy te muestro en este video con tus atuendos para eventos muy especiales, para que luzcas muy bella y elegante. Hermosa, si te gusta alguno de estos diseños de uñas que hoy te muestro aquí en este video, puedes tomar captura para tu próximo manicure. Todos estos diseños están muy hermosos y muy a la moda. Si te es útil este video, déjame un comentario por favor para saber qué te pareció estas ideas de moda de uñas con acrílico que hoy traigo para ti. Si es primera vez que miras mis videos, te invito a suscribirte, dale like y comparte con tus amigas. Bueno hermosas, las dejo con este video para que puedan apreciar estas ideas de moda de uñas que hoy traigo para ustedes, esperando que te sea útil este video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!